Campo Díaz, ahí lo vemos saltar al ring. Pesados pero móviles. Hombre, ya con una mano muy muy pesada. Estamos hablando de gente que se mueve como a centellas. Con 91 kilos. Todavía la máxima categoría del goceo olímpico. Más de 91 sin límite. Goceadores al centro del ring. Últimas indicaciones. Dispuestos para la batalla. Dispuestos para ver quién es el hombre que pasa a la finalísima de mañana en el peso pesado. Categoría joven. Arranca el combate. Arranca la acción. Bryce García a la cuña. La esquina roja. El gallego. Steven Diego Sampo Díaz. El canario. Que empieza de esa manera brutal. Taja de envergadura para el gallego. Que tendrá que hacer varias embestidas realmente terribles. Realmente dinámicas como hemos visto en esa primera acción del canario. Rápido, fuerte, rojoso. Sacando muchas manos. Steven Diego. Jaleado por la delegación canaria. A la izquierda recta. Habéis una cuenta de protección. Rapidísimo. El canario. Realmente rápido. Atlético. Vamos a ver si se ha recuperado Bryce García a la cuña. Como hemos dicho son hombres que pegan. Los golpes rectos del gallego. Van a hacer. Sin embargo, cuando retrocede Bryce García. Alanza esa izquierda rapidísima. Coal látigo. Le domador. El jugo el canario. El comienzo espectacular. El canario. Ahí llega. Mirando. A su presa. Dos, tres manos. Cuidado con la izquierda. Nuevamente. Sin dejar expirar a Bryce García. Tiene que coger aire. De cualquier momento. Tiene que exaltar. Golpes rectos. El gallego. Si quiere mantener la distancia. Esa mano izquierda. Otra vez. Cogiendo aire. Sin embargo. Qué rápido avanza. El canario. Siempre soltando esa mano izquierda arriba. El rostro. Por ajudo. El gallego. Como todos los gallegos que han pasado esta semana por aquí. Valientes como ellos solos. Recuperándose. Lógicamente. Los gallegos que deben ir. Huliendo aspectos. La derecha. La tremenda. El asquivó. Bryce García. Cuidado. Ahí se se queda. Quieto contra las cuerdas. Dieben Diego. Logal. Último 10 segundos. Esa cuenta de protección. Al canario. se vino arriba Guay García primer asalto ya decíamos hombres muy pesados 91 kilos pero se mueven con una agilidad realmente sorprendente en este caso sorpresivas esas acciones Steven Diego que jalean una y otra vez desde la grada rápido esa cuenta primera de protección sin embargo el gallego Price García que poco a poco se recuperó y acabó lanzando el yacht intentando mantener a distancia segundo fuera segundo fuera comienza el segundo asalto vamos a ver quien puede imponer su estilo tocando bien ahora con el yacht tocando y moviendo Ray García ahí sale nuevamente el intercambio Steven Diego con el corazón y algo más en cada una de las manos que lanza izquierda recta contra las cuerdas Ray García otra izquierda nuevamente recta el látigo que lanza el canario poseando hacia atrás el gallego y otra mientras que quede el aguante mientras que esté intacta la condición física el canario al 1-2 intenta levantar una tercera mano el gallego con ese upper de izquierda buscando siempre caminando hacia atrás buscando la distancia para lanzar sus golpes rectos nuevo ataque nuevamente esa izquierda rápida recta ligeramente hacia arriba buscando el rostro del gallego que entra el gallego Pugil gallego bravo que entra primero con la izquierda ahora con la derecha llega la guardia viene el canario ahora Bryce García ni Samerlana ni mucho menos ahí tiene buscando sus opciones el golpe ascendente del gallego buscando siempre la distancia caminando hacia atrás vuelve al ataque el Pugil gallego vamos Gael García replica de manera brillante Steven Diego ese golpe que ha recibido el canario la parte de atrás la parte lumbar siempre buscando al gallego el gallego retrocediendo para eso para lanzar los golpes rectos izquierda arriba por la distancia buscando el fallo cada uno entra dos izquierdas de Steven Diego sigue golpeando ahora el cuerpo del gallego que a su vez intenta levantar con el upper se nos acaba este segundo asalto últimas acciones termina atacando estirando en Diego le da un asalto para ver quién de los dos púgiles es el que avanza a la final de mañana en la categoría de 91 kilos comunicaciones de la esquina canaria comunicaciones de la esquina canaria sin duda la condición física va a ser decisiva en este tercer asalto si Steven Diego pierde velocidad se mandó fuera puede acortar distancias los golpes rectos de Bryce García podrán ir sumando si Bryce García pierde condición física se va a encontrar el acoso acoso y derribo del púgile canario tercer asalto ya vamos a ver en qué comienza como los anteriores dejando todo sobre el ring el canario cerró bien la guardia Bryce García intenta contraatacar sigue el mismo patrón de pelea en el cual el púgile canario busca acortar las distancias los dos jugando con las distancias a ver quién ataca primero cuidado se resbalaba Bryce García esquina del canario le piden cabeza vamos a ver en el paso atrás el canario ante el ataque de Bryce García nuevamente le han pedido cabeza y cabeza está poniendo dos tres paso atrás izquierda una nueva izquierda Steven Diego Steven Diego fúgiles paso atrás nuevamente Steven Diego izquierda ahora de Bryce García esquina vamos a ver adelante con dos jugando con varias combinaciones Steven Diego combate que camina hacia el final vamos a ver últimos segundos de combate la abraza entre ambos contendientes vamos a ver saluda la grada Steven Diego cansado lo ha dado todo el bueno de Bryce García el púgil gallego después de ese comienzo dinámico valeroso como todo el equipo gallego desplazado aquí hasta Béjar posadores al centro del ring vamos a ver quién es el segundo finalista en el peso pesado vencedor de los jugadores como que nos fuimos a laña Bencón Azul Bencón Azul Steven Diego Sampo Díaz disputada la final de mañana también un aplauso como ahí los dos saludan a la grada ovación cerrada para ambos falta una semifinal en la categoría joven 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 joven